nicolas hagan fue goleado el día de hoy esto después de que su equipo cayera 5 a 1 ante el maccabi petaj tigba equipo que actualmente está en la tercera posición en la tabla general el partido empezaba bastante tranquilo para nicolas hagan sin ninguna llegada peligrosa solamente pases entre sus compañeros es más al minuto 9 su equipo se ponía adelante anotando el primer gol del partido esto después de que el jugador del equipo rival les diera un regalito pero al parecer el jugador del benei les quiso devolver el buen gesto y con esto empataban el partido eso era solamente el inicio de una mala noche el maccabi petaj tigba cada vez llegaba con más peligro y los defensas del benei cada vez se mostraban peor al minuto 39 caía el segundo gol en contra después de otro error defensivo y si les digo que los defensas del benei cada vez se mostran peor es por jugadas como estas en donde el defensa no puede pegarle al balón y así caía el tercer gol en contra en el cual nicolas hagan nada pudo hacer y bueno al minuto 52 la defensa aún seguía dormida dejan solo contra hagan al jugador del equipo rival y cae el cuarto gol el equipo rival no paraba y no se cansaba de anotar goles y seguían disparando hacia el arco de hagan hasta que cayó el quinto gol el cual no iba a contar por posición adelantada y como este equipo no es como comunicaciones que anotan un gol y se van a defender entonces ahora si al minuto 85 cayó el quinto gol y parecía que la defensa aún no reaccionaba pues siguieron dejando solos a los jugadores del equipo rival ante nicolas hagan quien terminaría atajando estas dos últimas jugadas y bueno así fue el partido de nicolas hagan